¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como lo soy yo, les habla Alex y el día de hoy vamos a usar casi por última vez, casi terminando y finalizando el de usar a este equipo vamos a usarlo una vez más antes de que cambie el meta con la regulación E, una vez que entre el DLC así que espero que disfruten estas partidas que estuvieron muy muy buenas con el equipo de Trick Room ya saben que tienen el código si quieren llegar a utilizarlo, en la descripción tienen también el PokéPaste si quieren saber más de EBS y demás, entonces lo pueden ver ahí y pues bueno, espero que disfruten estas partidas, si no han visto todavía cómo se construye o de qué trata el equipo les recomiendo ver los vídeos anteriores con las partidas que también estuvieron muy buenas así que, pues bueno, vámonos a las partidas ok, 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 ok tenemos Decido y Goldengo este tipo fantasma ahí anda Shienfau que también puede hacernos buen dañito, Iron Hands nos puede servir contra algunos, pero esos tipo fantasma causan un poquito de problema de todas maneras porque podemos hacer tal vez Oranguru, quizá la mejor opción Oranguru con Iron Hands para que no nos golpeen justamente con un movimiento de tipo fantasma metamos por ahí Trick Room Ursaluna puede golpear prácticamente a todos muy bien creo que Broxish aquí de todas maneras viene bien para traerlo al fondo porque Urshifu, Shienpao, Arcanine tienen movimientos de prioridad así que vamos a dejarlo ahí para intentar bloquear al menos o si no podemos meter el Trick Room con Oranguru veamos que podemos hacer ahora si existen varias combinaciones que pueden hacer para golpear bien a mi a ver para no tener un buen lead ok no, pero creo que estamos bien creo que estamos bien ahora lo único malo es que creo que Shienfau si podría estar haciendo una teracristalización fantasma así que me voy a teracristalizar aquí a esto creo que podría verse Tera Fantasma intentamos el Fake Out allá o no yo creo que no me voy a aventar un Heavy Slamp para acá no lo voy a intentar hacer Fake Out creo que va a ser Tera Fantasma muéstrame el Tera Fantasma no, lo va a regresar ok está bien, no pasa nada le va a doler, le va a doler bueno, no, no tanto pero bueno Tera Siniestro con Oranguru éramos tipo normal así que no nos podía hacer nada con los Fantasma ahora al menos pues algo harán se viene el Leaf Blade Oranguru lo aguanta bien tiene Heavy Slamp para este lado pensó que íbamos a hacer Fake Out por eso nos sacó por ahí un Fantasmita y creo que ahora vamos a hacer un Instruct para acá creo que doble Heavy Slamp nos vendría bien aquí, ¿no? ay, se me olvidó las velocidades que inmenso bueno, no, no pasa nada en realidad pero quería golpear del otro lado pero está bien, está bien quería golpear doble a Decidue pero no pasa nada viene el Leaf Blade Iron Hands aguanta bien un poquito más de Vida Esfera y viene Dazzling Gleam uy, lo aguantamos bien buenísima ahora hagamos un Psychic para acá y un Wild Charge para este lado Shadow Sneak ok, no pasa nada que me lo haya tumbado y está bien en realidad un poquito de Vida Esfera nosotros Wild Charge sobrevive y otro Dazzling Gleam ok, metamos a Ursalun aquí y Broxish acá aquí podría aventarme un doble Knockout ¿cuántos turnos le quedan de Trick Room? dos nos quedan terremoto y terremoto con protección vamos a hacer eso no nos puede aventar Shadow Sneak terremoto debería tumbarse a los dos nos protegemos él no hizo cambios y Ursaluna se los tumba a ambos y todavía nos queda un turno más para Trick Room ahí estás ok que en teoría él fácilmente podría estarse protegiendo con Chien Pau no sé si tenga la protección porque ahorita lo regresó pero yo creo que sí la debe de tener yo creo que sí se va a proteger a Chien Pau vamos a ver cuál es el otro está Chien Pau y ok es Arcanine nos intimida pero no me importa mucho no sé quién estaba flotando creo que es Arcanine el que estaba flotando así que me voy a aventar un Facade para acá y un Wave Rush para este lado y vamos a hacerlo así se va a proteger el Chien Pau ok ese dato se protegió y Chien Pau yo creo que también de hecho eh los dos ok la cosa es a ver él no puede aventarse nos puede hacer un movimiento de tipo hielo para el Ursa Luna creo que lo ideal es proteger intentamos Trick Room de nuevo creo que sí no vamos a intentarlo podría estar atacando pero prefiero todavía no hacerlo le va a aventar yo creo que un Icicle de Spinner o Icicle Crash para el lado de Ursa Luna tal vez que viene teracristalización de quién es de Arcanine no no de Chien Pau aquí era tipo fantasma ok lo teníamos lo predicimos lo predicimos bien hace rato protegemos Icicle Ice Spinner bien 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 y que vas a hacer Arcanine Rock Slide no te me retrocedas no te me retrocedas nada más bueno Broxish aguanta y metemos Tricorn bien ahí muy muy buena ahora siento que Arcanine podría no hacernos mucho así que voy a hacer un Headlong Rush para acá y y y y y y y y y un Psychic Banks para y para este lado también yo podría ya tumbarme a Arcanine pero todavía no todavía no quiero quitarme ese Chien Pau primero aunque él podría protegerse y atacar con Arcanine un Flare Witch o algo así bien se protegió Arcanine buena Psychic Banks hacemos un poquito de daño y luego Headlong Rush se lo termina tumbando y con eso vamos a ganar la partida ya un Wave Crash para acá se va a ir y por eso el objeto con Broxish es muy bueno o sea primero vamos a hacer el ataque con Broxish y luego ataca Ursaluna vamos a hacer lo mismo esto por aquí y esto lo cambiamos acá ok cancela perfecto uff buenísima ese ese turno de protección con Trick Room fue muy muy bueno muy buena la predicción buenísima excelente nos dio la partida nos dio la partida y sabía que no podía hacer el fake out para el lado de Chiempo en el turno número uno eso también ayudó un poquito de daño pero nos ayudó bastante muy bien vamos con otra partida en donde tenemos ojo ahí un Gudra eh tenemos un Gudra de Hisui tenemos un Umbron también este va a estar podría estar un poco complicado de de tumbarse él podría estar metiendo Trick Room también a ver él podría estar metiendo Trick Room tiene a su Hitron que si lo mete lo estará haciendo Tera planta yo creo tenemos que empezar o no con Trick Room ahora lo que sí sé es que bueno algunos de mis Pokémon son más lentos me va a causar un poco de problemas este Cresselia siento yo ok vamos a empezar con ellos dos vamos a dejar a Mungus atrás y meto a Broxish a Ursaluna yo fui con Ursaluna ok vámonos así siento que está un poco complicada esta partida pero veamos si se puede sacar ok pues vamos a ver este mi rival podría ser el que meta Trick Room no lo sé su Hitron y Landorus no son tan rápidos así que podría estarlos metiendo ahí está Hitron justamente ok entonces a ver algo que podemos hacer directamente es un Fake Out para este lado y aventarnos un Earth Power para el lado de Hitron no creo que lo haga Tera en el turno número uno no lo sé esperemos que podamos conectar bien eso si lo conecto y me lo tumbo si no lo hace Tera le haré mucho daño si lo va a hacer Tera ok si lo hace Tera ahí está ok esa Hitron lastimosamente se esperaba yo creo ese Earth Power se vino un Fake Out para este lado y se vino un Flash Cannon que nos va a hacer mucho daño y está prácticamente prácticamente ya casi nos tumba y eso fue un crítico pero tiene ah no tiene restos ok vámonos con Drain Punch para este lado y bueno vamos a sacrificarlo un Earth Blessing lo va a recuperar que será este Hitrun es más lento que Cresselia ahí está metamos metamos Ursa Luna Drain Punch con Protect vamos a protegernos aquí y está viene un Adai Switch no pasa nada era Blast era obvio no le vamos a quitar nada al Preserio obviamente y se nos activa ok vámonos Drain Punch aquí no vámonos Wild Charge para acá Teracristalización con Passade para este lado si lo cambia no pasa nada tal vez un Heavy Sam hubiera sido mejor con Wild Charge la verdad por si vuelve a hacer el Adai Switch pero bueno hay que Teracristalizarnos para que no nos haga un movimiento súper eficaz el Passade puede hacer mucho daño ojalá que no haga Alloy Switch Moon Blast ok nos quita poco baja el ataque especial no importa aquí viene Tera Blast que no va a ser súper eficaz Ursa Luna lo resiste bien aquí viene primero Wild Charge hacemos poquito daño pero principalmente el Passade se termina tomando a su Hit Run buena buena ahí ahora mi Ursa Luna podría estar cayendo quizá este turno bueno lo puedo proteger obviamente pero vamos a ver a quien saca es Umbreon ok vamos a sacar a Mungus aquí y protegámonos con Ursa Luna ya vimos que tiene Moon Blast este Cresselia tiene Moon Blast entonces podemos redirigir con bueno no porque seguramente tiene Safety Google el Cresselia pero ya vimos como quiera que no le hace mucho daño a mi no le hace mucho daño de todas maneras a mi Ursa Luna lo que si puedo redirigir es a Umbreon ahí está el Moon Blast Umbreon que seguramente tiene Full Play vamos a ver si lo hace y está efectivamente y ahora si sin problema vamos a redirigir con a Mungus un Rage Boulder si me van a meter un buen fregazo en la Ursa Luna pero me lo voy a tumbar vamos a hacer un Passade para acá a no ser que haga Ada y Switch pero no lo sé vámonos con Rage Boulder Lunar Blessing ok no está mal no está mal que haya hecho eso se va a recuperar pero vamos a poder hacer buen daño el Full Play no le quita nada a Mungus y eso fue un crítico el Rocky Helmet va a terminar haciendo su trabajo vamos a ver un Passade oh casi se lo tumba casi se lo tumba eh la pregunta es hará lo mismo otro Lunar Blessing no creo porque ya vio que no le conviene yo creo que no lo va a hacer entonces hagamos un Pollen Puff para este lado y vamos a protegernos va a regresar buena igual el Protect no era lo mejor el Protect quizá no era lo mejor pero está bien con ¡Gracias! Vamos con otro Rage Powder. Ah, me hizo el Taunt, más bien. Bueno, Poll and Puff. Y ahora sí me va a hacer un Fall Play. Vamos a hacer un Poll and Puff para este lado. Actuemos a nuestro Iron Hands. Al cabo, Iron Hands le puede hacer buen daño ahí al Gudra. Sé que el Gudra se va a empezar a boostear sus defensas. Defensa física sobre todo. Ahí está el Fall Play. Lo resistimos. Se viene Heavy Slam. Lo resistimos también. Buenísima. Pensé que se iba a empezar a boostear y no. No fue así. Ok, entonces nada más que se me quite este... Vamos a hacer Poll and Puff de nuevo para Pumbrian. Nada más que se me quite el Taunteo. Le damos un Rain Punch para acá. A ver, podría sacar a su Cresselia. Que ya vimos, pero... Su Cresselia tiene poca vida. Igual y lo puede aguantar, pero de todas maneras. Ok, Zato se va a proteger. Está bien. Ahí está el Shutter. Aumenta sus defensas. Vamos a necesitar por ahí algunos críticos. Lo bueno es que aparentemente ninguno de los dos... Atiene Rocky Helmet. Aparentemente ninguno de los dos nos puede hacer... Este... Mucho daño. Al menos al... Al Iron Hands. Ok, ya se nos quitó el Taunt. Entonces... Podemos hacer unas Esporas para este lado. Y si nos hace un Taunt... Vamos a pegarle a... Este vato. Es probable que sí se venga un Taunt. Pero vamos a ver. Ahí viene el Full Play. Que golpea a Moonguz. Ok, tal vez prediciendo algún cambio o algo así. Ahí viene el Heavy Slam. También para Moonguz. Que le hizo más daño. Ahí está. El Rocky Helmet nos ayuda. Drain Punch casi se lo termina tumbando. Nos recupera buena vida de todas maneras. Y se vienen las Esporas. Bien, bien, bien. Se duerme. A ver, hagamos otras Esporas para acá. Me conviene hacer Esporas. Y vamos a dormir a este vato. Y hacer un Drain Punch. Para este. Me viene de Zeo, eh. Ahí está. Un poco más de daño. Iron Hands nos está funcionando muy bien en esta partida, eh. Lenta. Pero va seguro, eh. Ahí están las Esporas. Tenemos a los dos dormidos. ¿A quién nos tumbamos primero? Me puedo tumbar a cualquiera de los dos. O a los dos incluso. Vamos a hacer un Pollen Puff para este lado. Y acá un Drain Punch para acá. Hará algún cambio. Se despertará el Gudra. El Umbra no se puede despertar. Pero el Gudra sí existe la posibilidad que se despierte. Que se avita un Heavy Slam para... Lo va a regresar. Ok. Uf. No me lo tumbo, ¿verdad? Digo, tiene muy poquita vida. Pero no lo sé. Este es el Drain Punch. Uf. Sobrevivió a penitas. Pollen Puff. Se lo tumba. Buena. Bien ahí. Buenísima. Buenísima. Ahora, es muy probable. Es muy probable que se aviente el Lunar Blessing. Entonces... Vamos a hacer un Pollen Puff para este lado. Y un Drain Punch para este lado. Si se avienta un Ally Switch... Ya me lo tumbo. Si no se avienta el Ally Switch... Está bien. Me lo tumbo. El Moon Bluff no me tumba. Lunar Blessing. Ahí está. Efectivamente. Sí lo va a hacer. Pero ya no está busteado en sus defensas. A no ser que se despierte y se... Buste sus defensas justamente. La recupera por ahí un poquito. Sí se va a despertar. Heavy Slam. Ok. Va. No pasa nada. Ese Rocky Helmet nos va a terminar... Ayudando un poco. Y con el Drain Punch... Y nos lo tumbamos ahora el Gudra. Buena. Bien Iron Hands. Bien Iron Hands. Se veía difícil. Nos quedamos solamente contra... El Cresselia. Y ya sea un Passade o... Wild Charge. Quizá podríamos estarnoslo... Tumbando. Creo que se tiene que ir sí o sí contra Ursa Luna. Creo yo que se tiene que ir sí o sí contra Ursa Luna. Porque en donde no me golpeo Ursa Luna... Este... Lo voy a proteger Ursa Luna. Porque sé que se va a ir contra él. Porque si no... Si no se protege... Y yo le doy un... Más bien. Si él hace un Lunar... Lunar Blessing... Yo le puedo hacer Wild Charge con Passade. No creo que él quiera eso. Entonces yo creo que él se va a aventar un Moon Blast... Para Ursa Luna para tumbármelo. Y el Wild Charge esperando resistirlo. Y después hacer el Lunar Blessing. Así que vamos a proteger a Ursa Luna. A ver si nos sale la jugada. ¡Ay! Sí se aventó el Lunar Blessing. Ok, pero no se recuperó mucho. Entonces creo que podemos... Este... Pues darle ahora sí con un Passade. Vámonos con un Passade. Y hubiéramos terminado esto. Y vámonos con otro Wild Charge para acá. Si se vuelve a recuperar... Ahora sí nos lo tumbamos. Ahora sí se aventó Moon Blast. Bien hecho. Bien jugado. Pero creo que... Ay, no sé. Creo que ya está en el punto de tumbármelo con el Wild Charge. Creo. No sé. Vamos a ver. Venga. Iron Hands. ¡Túmbatelo! ¡Bien! Buenísima, buenísima. ¡Uf! ¡Qué buena partida! Muy buena partida, ¿eh? Y sí, creo que... Este... Hizo bien en el turno anterior el recuperarse. Pero bueno, ya estaba muy, muy encerrado. Y era muy complicado que mi rival ganara solo con Cresselia. Ok. ¿Y qué tenemos por acá? Otro Ursa Luna. Ok. Pero él va con su Cresselia. Ok. Está bien. Bien. Podrían estarnos... Jugando por ahí. Algunas cociñas. Bien. Amoros podría aguantar bien eso. Mi Broxys de todas maneras y mi Among Us. Podrían hacerle... Bueno, Among Us podría dormirlo. Entonces, no sé si debería de empezar aquí con Trigron. Probablemente puede ser una buena opción. Tiene que subir la Boom. Gronadus. Titran y Urshifu. Ok. Vamos a empezar Broxys con Iron Hand. Atrás podemos meter a Among Us. Porque ese Cresselia podría causarnos por ahí problemitas. Y a Among Us lo puede resistir bien. Puede estarnos recuperando y demás. Y si, yo creo que vamos a meter a... A... Sí, a Ursaluna. Ok. Vámonos así. Ok. Vamos a ver qué pasa. No me puede tauntear. No me puede hacer Fake Out con Surilla Boom. Este... Sí nos puede golpear muy bien. Obviamente con un Good Hammer. Pero vamos a ver qué pasa por acá. Cresselia Ursaluna. Ok. Voy a empezar con esto, eh. La cosa es... Que entre mi... Broxysh... Y Ursaluna... Mi Broxysh... Es más lento. Sin embargo, él no sabe eso. Creo que va a proteger a su Ursaluna. Pero lo voy a golpear. Y ya no pude. Ursaluna se protege. Ok. Apuntó para ese lado el Fake Out. No me alcanzó el tiempo. Vamos a ver qué hace. Seguramente puede hacer un Moombath. Deathling Glim. Bueno. No nos quita nada. Viene ahí el Wave Crash. Hubiera servido bien. Pero el problema es... Evidentemente... Se puede meter ya un Terremoto él. Vamos a hacer aquí un Trick Room. Agregamos un Wild Charge para Ursaluna. Por más raro que parezca. Va a ser Fantasma. Veneno. Ok. Pensé que iba a ser Fantasma. Pero eso es bueno porque ahorita con mi Psychic Punk igual y ahorita le puedo hacer buen daño. Vamos a resistir ahí el golpe del Terremoto. No sé qué va a hacer. Claro está que sí le puedo hacer buen daño a mi... Iron Hand. Y viene Lasting Glim. Aguantamos bien. Wild Charge. Golpeamos muy bien. Algo es algo para Ursaluna. Headlong Rush. Lo cual baja sus defensas. Y viene un bruto colpo. No creo que haya importado mucho. No pasa nada. Pensé que iba a atacar con un movimiento de tipo... Este... Terra... En general un Terremoto. Más bien. Ok. Aquí se quemó un poquito. Entonces. Metamos a nuestro Ursaluna. Ya vimos que este... Podría ser un Ally Switch. ¿Creen que hago un Ally Switch? A ver. Sabe que somos psíquicos. Creo que es probable que haga un Ally Switch. Pero no estoy tan seguro. Así que me voy a ir directo sobre el Psychic Punk para acá. Y vamos a protegernos. Ahora la desventaja de Ursaluna evidentemente es que... Queda muy debilitado por el mío, ¿no? Está bueno. Su tipo poción es débil al Tierra. Es a lo que me refiero. Al final el más lento. Va a regresar a Ursaluna. Ok. Va a sacar a Sur Rilabu. Para ahorita hacer un Fake Out. Muy probablemente. Nuestro Ursaluna se protege. Hubiera estado bien golpear. La verdad. Golpeamos bien a este vato. Luna Blessing. Ok. Bien. Bien. Quedan tres turnos de Trick Room. Vamos a meter aquí a la Mongoose. Llegamos a un Facet para Urilabu. En el caso que no haga un Fake Out. Es muy probable que lo haga. Pero si me hace un Fake Out no me quita mucho. Si no me hace el Fake Out y me hace un Good Hammer prediciendo alguna cosa. Este... Le voy a hacer mucho daño. Y ahorita voy a intentar dormir a esa Crescelia. Bueno. Muy seguramente tenga a Safety Googles. Ahora que lo pienso. Ahí está el Fake Out. Ok. Eso era evidente. Pero chequense. No nos quita mucho daño. Nos quita un turno de Trick Room. Eso sí. Y nos quita el Trick Room. Más bien. Es buena. Y justo saqué a mi... A mi Pokémon que podía meterlo. A ver. Vamos a dormir aquí. Dormir a Crescelia. Lo va a regresar y va a sacar a su... Vamos a hacer más bien un Pod and Pop para este lado. Porque creo que va a sacar a Crescelia y va a meter a su Ursa Luna. Y como está quemado, no lo puedo dormir. Metamos a Broxish. Vamos a ver si... No, no. A mi Among Us de todas maneras no le hacen mucho. Ah, Taunteo. Perrillo. Ok. Está bien. Tuve la oportunidad de golpear de nuevo con mi Ursa Luna. Lasting Lim no hace mucho. Crítico en Broxish todavía. Aquí viene Pollen Pop. Hacemos buen daño a Vrilla Boom. Esto se va a tardar, eh. Quiero recuperar a mi Broxish. Mientras hacemos... Mientras hacemos... Sí, yo le puedo estar golpeando con Psychic Fang y todo lo demás, pero... Crescelia lo va a recuperar. O va a regresar, ok. Ursa Luna, buena. Perfecto. Bien ahí ese Psychic Fang. Bien metido. Dasing Lim no nos queda a quitar nada. Psychic Fang. Y un Polen Pop para recuperar a nuestro Broxish. Y un Polen Pop para recuperar a nuestro Broxish. No puedo usar Rage Powder. Así que hagamos un Polen Pop. Para el lado de... Crescelia. No, para el lado de Ursa Luna. Aunque le voy a quitar muy poquito. Pero de eso nada. Y vamos a protegernos con Broxish. Bueno, muy seguramente vaya a recuperar. Va a usar Luna Raging y va a recuperar a Ursa Luna. Mejor golpea a Ursa Luna. Con el Psychic Fang. Ahí está. Lo recupera. Eso es obvio. A6. Aguantamos. Psychic Fang. Adiós Ursa Luna. Buena. Y Polen Pop hay que decirle al Equito un poquito. Ya no tenemos taunteo. Así que quizá debería salir Rillaboom. Y no. Puedo... Ahí está Rillaboom. Ok. Sigamos con Polen Pop. Para recuperar a Broxish. Y ahora sí me voy a proteger. ¿El Polen Pop me recupera a través de la protección? Sí, ¿verdad? Ahí está Protect. Aquí viene Dazzlingling. No nos quita mucho. Amungo lo resiste. Es el único ataque que tiene ese Cresselia. Good Hammer. No me sabía de esa mecánica. Pensé que todo, como quiera, se recuperaba. Qué mentos. Ok. No hay pedo. Me equivoqué. Pero no pasa nada. ¡Aguántalo! ¡Finga, tu madre! Pensé que lo iba a aguantar. La protección, de todas maneras, era mi única opción, ¿no? En el turno anterior. Y ahora no funciona. Debería de redirigirlo. Ok. Pero a mi Amungus... No le pueden hacer mucho. Quedan tres turnos de Grassy Terrain. Pues mira... Mi única opción, ¿eh? Recuperar a mi Ursaluna después de que le metan un pregazo y hacer un Paisade para Rilaboom. No creo que sobreviva del Good Hammer. Lunar Blessing. Ok. Y se va a recuperar. Rilaboom le hace un Good Hammer para acá. Creo yo. Daunt. Ok. Qué buena. Muy buen turno, ¿eh? Pensó que nos íbamos a proteger o algo similar. Pero no. Vámonos con un Fasade. Rilaboom se cae. Perfectísimo, señores. Muy buena. Pulse. Bien. Ahí. Y nos recuperamos con Ursaluna. Qué bueno. Ni daño tenía. Pero buena. 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 Todavía se puede. Y se viene su Urshifu. Pero bueno. Hizo buen trabajo, ¿eh? No crean. Se murió el... Porque no puede... Estaría muy bien si pudiera usar Rage Boulder. Pero no puedo. No puedo hacer nada. Y me van a tumbar a Ursaluna. A pesar de haber metido muy bien ese... Esa Fasade. Fue buen movimiento por parte de mi rival tauntearme a la Moongus. Para solo encerrarme en Pulse. Y me van a tumbar a Ursaluna. Si tuviera la cristalización, lo usaba en Ursaluna. Pero pues, no lo tenemos. Vámonos para acá con Urshifu. Y... Un Fasade para allá. También. Close Combat. Ursaluna Kai, lamentablemente. Tal vez es Choice, ¿o qué? ¿Por qué no se fue por Surging Strike? Bike. Dazzling Wim. No nos quita nada. Tenemos que seguir con Pollen Puff. El Close Combat le va a doler. Ahí está. Creo que sí es Choice, ¿eh? No nos quita mucha vida. Está bajando sus defensas. Y el Rocky Helmet ayuda. Una Blessing, pero se va a estar recuperando. Ok, esto... Pero el Pollen Puff, en teoría, cada vez, pues va a hacer un poco más de daño, ¿no? Lástima que ya se va a terminar el turno del Grassy Terrain, que nos estaba favoreciendo mucho. Vamos a dormir al Urshifu. Y el Urshifu, poco a poco, puede ir cayendo con sus tropeos de defensa. No se quiso quedar... Ah, no, mira, sí tiene. No es Choice. ¿Por qué no se quiere aventar el Turging Strike? Dazzling Wim. Poquito a poco, ¿eh? Pero ahí va, ahí va. Buen intento de esporas. Vamos a dormirlo ahora, ¿sí? Plus Combat. Se baja sus defensas. Rocky Helmet nos ayuda un poquito. Dazzling Wim ahora. El Dazzling Wim no me preocupa nada, ¿eh? Ahí están las esporas. Podem Puff debería de poderse hacer nosotros mismos para recuperarnos. Imagínate. Urshifu dormido. Y él... Bueno, ahorita va a ser un Lunar Blessing, evidentemente. Lo recupera. Digo, lo despierte Lunar Blessing. No sabía. Ya la tenemos muy perdida. Venga, otro Close Combat. Lo vamos a aguantar. Pero... Ya no aguantamos otro más. Lunar Blessing, de nuevo. Pongo. Rocky Helmet ahí está. Ahí está. Lunar Blessing. Y un Close Combat ya nos va a tumbar. Sí. Bien jugado. Bien jugado por parte de mi rival. Ese taunteo fue... Clave. Y yo me tumbaba... Al Rilaboom. O sea, era un win seguro para él. Yo me tumbaba al Rilaboom. O sea, más bien. Si él... Hacía Good Hammer. Me podía tumbar al Ursaluna. Pero... Si... Él hacía... El taunteo. Pasaba justo esto que sucedió. Entonces... Bien jugado por parte del rival. Espero que este video te haya agradado. De ser así, recuerda dejarme la manita arriba y suscribirte si todavía no lo has hecho. Además, te dejo por aquí otro video que puede interesarte. Y no olvides que puedes convertirte en miembro para apoyar este canal. Que tengas excelente tarde. Y hasta luego.